Los dinosaurios existieron hace aproximadamente 235 millones de años en un supercontinente llamado Pangea de la era mesozoica. Aquí en México se han encontrado restos fósiles de diversos dinosaurios en estados de la república como Tamaulipas, Honora, Bichuacán, Guajaco y Guahuila, especies carnívoras y herbívoras. Adelante nuestros primeros ejemplares se tratan de una pareja de Deinonycus. Su nombre significa garra terrible, esto que contaba con una garra en forma de oso en cada una de sus patas traseras, utilizadas para apuñalar a sus presas. Medían 3 metros y pesaban 70 kilos. Estaban emparentados con el velociraptor de Mongolia. Al centro observarán una camada de nube de sus huevecillos y dos de sus crías. Están bien bonitos, están bien bonitos. Más adelante una pareja del Teranogón. Su nombre significa alado y sin dientes. Esto porque era totalmente chimuelo. Considerado el reptil volador más liviano que pesaba 30 kilogramos, y no porque fue hasta anoréxico, sino porque sus huesos eran huecos. Contaban con una envergadura de 7 metros, esta iba del talón a la punta del ala, característica de todos los pterosauros voladores. La distancia entre punta y punta de la sala era de 12 metros, y cada una contaba con 5 dedos. Tres al centro, uno ligado al hombro y uno que cubría todo el ala. Su gran cresta le ayudaba a equilibrar el peso de su pico, muy parecido al de un pelícano y que utilizaban como pala para ir a pescar. No lo podemos criticar, ¿saben por qué? ¿Por qué? Pues porque no tiene cola que le pisen. Sus patas eran demasiado débiles, eso le impedía permanecer mucho tiempo en tierra firme. A ver amigos, ¿qué pasó? Los espantes no son los cocodrilos que les dieron de comer frijoles. Aquí en México no se han encontrado restos fósiles de este dinosaurio. Más adelante una familia de triceratops, su nombre significa tres cuernos, contaban con uno pequeño sobre esos hícos, dos más sobre cada ojo. De estos medianos metros de largo cada uno, utilizados en combates y para la defensa propia. Si alguna vez en su vida un macho en algún combate perdió alguno de estos cuernos, tendría el derecho de aparearse por el resto de su vida. Medianos de metros de largo, tres antes pesaban más de ocho toneladas. Su hocico era parecido al pico de un loro. Vivían en manadas formando murallas protegiendo a los pequeños de los emprendedores. A la derecha otra cría está Nacioquimbioparque Estrella. Mi nombre es Baby Bob. A ver, ¿levanten todos la mano? Todos, todos levanten la mano. Pero todos aquellos que piensan unos cuernos es como los triceratops. No es cierto, es broma. Más adelante, la entrada a la cueva. Esta fue descubierta hace aproximadamente 10 años por paleontólogos de bioparque Estrella. Y para poder entrar se tienen que abrochar sus cinturones de seguridad que están bajo sus asientos. No hay ninguno. Pero ¿cuál es verdad? No hay nada. No se mandan a entrar a esta cueva. Se dice que es tan segura como el Distrito Federal. Se dice que si entran dos, salen tres. O mejor aún, si entran tres, salen dos. Si no quieren entrar, se pueden bajar en este instante. Aquí vamos a observar estos fósiles convertidos en piedra, como el crano del Rex en la parte superior. Entrando del lado derecho, la cola del estegosaurio y la huella del Rex. A lado izquierdo, los huesos craneales del mismo. En el pecho, la cabeza de un diloposaurio y dos garras. Ah, veneno. Ajá. También las estalajitas, que son las rocas que juegan. Implicaciones que se forman por las rocas del agua mineralizada y que con el piso se convierten en columnas o pilares. Si dice que si damos un grito con asesos pudiese caer, a ver, van a probar. A la colección de tres, grita, danos. Uno, dos, tres. ¡Ahhh! ¡Pero más fuerte! ¡Ahhh! ¡No te cuentas que viene tu cuello a un lado! ¡Ahhh! 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 ¡Pero claro, esta cuba no se va a derrumbar ya que es Margario Parque Estrella! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieren seguir viendo más dinosaurios? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues entonces potencia mirar unos con otros! ¡Ja, ja, ja, ja! No, en serio, ¿quieren ver más dinosaurios? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues qué lástima, porque ya no hay! Se extinguieron hace millones de años. ¡Ja, ja, ja! Pero aquí en el Parque Estrella tenemos más para ustedes. Por ejemplo, al salir de la curva de Tom Parán con el Brachiosaurio mejor conocido como Cuello Largo. Su nombre significa brazo de lagarto. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Su suelo de la salida está ubicada en la parte superior de su cabeza y la se utilizaba para ir a bucear, ya que habitaban ríos, lagos y pantanos. ¡Ja, ja, ja! Los adultos pesaban más de 70 toneladas. Esto no convierten en el dinosaurio terrestre más grande que existió. ¡Ja, ja, 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 ja! Más adelante, la parte más peligrosa del recorrido, la cañada del guiloposaurio. ¡Ja, ja! Significa lagarto de dos crezas, únicamente poseídas por los machos para lanzar su veneno cegador y cortejar a las hembras. Mediante 7 metros si pesaban medio toneladas. ¡Ja, ja, 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 ja! De extraña forma de escupir veneno no ha sido comprobada del todo a partir de sus restos fósiles. No se preocupe, no se va a caer, si piden y los bosarios es muy buena para el cutis. ¡Ja, ja, ja, ja! Este especimen era carroñero ya que sus dientes eran débiles como para suceder en el guerrero una gran presa. Eran parecidos al camaleón, es decir, camadas de color según el clima. ¡Rápido, rápida, rápida! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya hay odonos ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Como no la quindieron calientita? ¿ bible combrata? Ya no es. ¡Ya se refrescaron un poco! Quiero que todos levanten la mano derecha y que no la levanten porque no se bañó y le huele la axila. Todos la mano derecha arriba. Ahora a la izquierda. ¿Y quién les dijo que bajar a la derecha? Manos arriba, manos arriba. Esto es un asalto. Ahora quiero que todos hagan una bonita ola de frente hacia atrás y la cuentan en tres. Uno, dos, tres. La patatán y va a ver otra vez. Uno, dos, tres. Uno, tres, pero qué ánimo casi bolsea la lancha. Pasar adelante del lado derecho una escena de pelea entre tres ornitolenses y embriosaurios. Ornitolenses los carnívoros más pequeños. Mediando que se agitaban en kilogramos, se los alimentaban de mamíferos y lagartijas, pero manadas derivaron a presas más grandes que ellos. Chiquitos, pero montoneros, ¿verdad? Y que siquiera unión hace la fuerza. ¿Cómo se llaman las chiquitas? Con bisoletes. Y el grande. Al encierro al espejo saurio, su nombre significa reptil, hermanos de lobo, ya que contaba con 24 flacas romboidales sobre su espina dorsal, utilizadas para ampliar su metabolismo, ya que se tragaban grandes cantidades de hierbas sin ser masticadas, y estas se fermentaban en sus intestinos provocándole grandes cantidades de calor, salvando al dinosaurio de chicharrante por su metabolismo. Mediando semestros de largo, costa adelante pesaba más de 7 toneladas. A pesar de ser el víboros era muy peligroso, ya que en su cola contaba con pares de poes de 90 centímetros, y las podía ablandir con devastadores efectos. A pesar de que tenía el cerebro un poco más grande que el tamaño de una nuez, un cerebro pequeño para un dinosaurio tan grande. Estudios recientes demuestran que algunos políticos defienden de este dinosaurio. Vienen aquí de ser esa del hombre del dinosaurio más famoso de todos. El tiranosaurus Rex. Pues déjenme decepcionarlos, es Barbie el amigo de todos los niños. También es el tiranosaurus. Y más adelante, del lado derecho, su primo, el tiranosaurio Rex, el rey de los lagartos tiranos. Es considerado la máquina perfecta de asesinar. Este es un mordedro, tenía el peso equivalente al de una tonelada, y con él podía arrancar hasta 70 kilogramos de carne y romper huesos. En medidas eran 90, 60, 90. Ah, tú, un perfecto, ¿no lo crees? No, es cierto, es broma. A medida de 13 metros de largo, el tiranosaurio pesaba más de 5 toneladas, pero tenía un defecto, ¿quién sabe cuál era este defecto? Las manitas. Pero eran sus pequeñas manitas y ese que condiva al baño no se alcanzaba, Alicia. Sin embargo, cuando se levantaba, le ayudaban a poder levantarlo de manera equilibrada, al igual que cuando corría, ya que era bípedo, y se alcanzaba una velocidad de 35 kilómetros por hora. Tenía un gran deshielo de los patos y una visión binocular que le permitía medir el movimiento de sus presas. ¿Saben de qué se alimentaba? Pues se alimentaba de niños landosos y berrichudos que no se le quedan a sus papás y suegras molestas. Contaba con 60 manitas aterradas en forma de cuchillos. Estos medían 30 centímetros desde la raíz a la punta, utilizados para sujetar, perforar y desgarrar la carne. ¿Saben de qué se murió este dinosaurio? Sí. ¿Ya comen el dinosaurio? No, es que se murió de una comezón. No, es que se me gustaba, no. No, es que se me gustaba. No, es que se me gustaba. No, es que ya nos vamos. No, es que ya nos vamos. Yo lo voy a traer a que se la comen. Ya se aguda bien. Ya se aguda bien. ¿Y saben por qué nos está rugiendo este dinosaurio? Pues no es precisamente porque tenga hambre, sino porque un gran tronco le está aplastando uno de sus dedos ¿Ya vieron dónde? Sí ¿Quién quiere ayudarle a este dinosaurio? ¿A parte del tronco? Pues qué mala idea, porque también no ha comido este dinosaurio Así que si quiere hacer su almuerzo, adelante, está todo a su disposición No sirve mi mano Mira un pato Y con este rugido nos despedimos de nuestro amigo el Manotas Existen varias teorías sobre la extinción de los dinosaurios Sin embargo, la más acertada dicta que hace 65 millones de años Cayen meteoritos a la península de Yucatán El impacto provoca que un cráter de 10 kilómetros de diámetro fuera creado Esto provocó varias catástrofes en todo el mundo Y así desaparecieron los dinosaurios con el 75% de la vida en la tierra Y ahora sobrevivieron aquellas especies de animales que pudieron encerrarse bajo la arena Tal es el caso de los mamíferos, reptiles y aves que en nuestra actualidad nos rodean Bien amigos, hemos llegado a la conclusión de este recorrido Espero que haya sido de su agrado Yo los sigo invitando a que se sigan divirtiendo en las diferentes áreas de Bioparque Estrella México Al salir a mano derecha se van a topar con tierra de dinosaurios Ahí pueden interactuar como paleosólogos descubriendo restos fósiles Una cosa más bajarán como se los vayan indicando Y recuerden si necesitan una mano para bajar Búsquenla que la van a encontrar al final de su brazo Eso es todo, suerte y hasta la próxima que se siga divirtiendo ¡Gracias! ¡Gracias!